Yo ayer les comentaba que tenía una reunión con los servidores públicos del Banco de México, pero no, es hoy que tengo esa reunión, me equivoqué. Hoy, ¿para qué? Pues para ver si los convenzo de que nos adelanten lo que nos tienen que dar en abril, porque nos corresponde, por la garantía que existe, si hay depreciación de la moneda, el Banco de México tiene que compensar a la Secretaría de Hacienda. Entonces, esto de acuerdo a la norma es abril, pero podríamos buscar un mecanismo para que se adelantara ese recurso o parte de ese recurso.